¿Qué pasa mis kamikaze? Estamos en un nuevo video para el canal Estamos con un video más de Soapar Fun Destroyer Y bueno, como pueden ver Estamos con el evento del Grand Moor Un evento reciclado que es de uso de tarjetas Y pues me ha estado yendo bastante bien Ahorita llevo en el tercer pack Porque he estado potenciando algunas cartas a nivel 6 Como Sharon Mika Bruja O el Pájaro de Trueno que están siendo potenciados A nivel 6 por la bebé Bucanera Y también he estado llevando otras cartas Como Sally, Toallin Lo que es Randy Pocahontas Y el Gran Brujo Karno Que pues está siendo potenciado a nivel 3 Por la poderosísima Red Matadragones Así que me ha estado yendo bastante bien Pero lo que me interesa ahora Son las Team Wars Ahorita tengo mis 3 intentos Vamos a ver que tal me va Espero que no me den una arrastrada Porque no soy tan bueno en las Team Wars Pero voy a dar mi mejor esfuerzo Así que ahorita vamos a ir con unas partidas Pero primero vamos a pedir unos poderosísimos Gnomos Coldscan Soncillos que pues están siendo Próximos a aumentarse a nivel 6 Próximamente Así que bueno Ah, no se pidieron ¿Qué? Ah, me ocurrió un bug Pero bueno, voy a donar Voy a donar No me deja ¿Qué rayos? Ah, bug is off Bueno, no hay problema Bueno, vamos a ir con unas partidas Voy a pedir cartas después Ok, empecemos con la primera partida Vamos a poner aquí el gallinero No se que vaya a pasar Porque la verdad El mazo se ve un poco pesado Pero Vamos a tratar de Eh A ver De sobrevivir esto Ay, ay, ay Muchas unidades enjambre El problema con las unidades enjambre Es que mi celular se frisea un poco Pero Espero que no afecte tanto Vamos a poner al carman Lo bueno del carman Es que Eh La rabieta que va a hacer Pues va a ser muy buena Para deshacerse de esas unidades enjambre Y ya Obtuvimos el primer teléfono Vamos a poner ahí Que caballero canadiense Vamos a esperar A utilizar la La habilidad de carman Fue demasiado tarde Supongo Yo creo que el segundo ya Oye, esto estuvo bastante bien Pero Tengo que tener cuidado Con ese Garrison Ajá Genial Ese estuvo bastante bien De parte del pobre Jimmy LeBar Y Bueno A ver Voy a utilizar El rayo Para deshacerme De la carta que saque Ah no Muy mal Chavos Muy mal Fue mi error Mi error No debí de haber Utilizado ese rayo Es un error Que Le puede costar mucho Pero Creo que voy a utilizar A Satan Ahora si voy a utilizar A Satan Para deshacerme De Ah No Casi No 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 Muy Muy lejos Estaba el pobre Pero vamos a poner El gallinero Para proteger un poco A mi niño nuevo Y Las ratas Yo creo que las ratas Si se van a encargar Un poco De 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 las unidades Enjambre del enemigo Todos están utilizando El gallinero Aquí se me vendría bien Otra vez Utilizar a Jimmy LeBar Vamos a poner La bruja Aquí Yo creo que esto Ya se ganó Ya Ahí está ¿Con qué vamos a poder Empezar? Yo digo que Vamos a hacer un poquito De spam Con el mendigo Gallinero Sacando los pollones Y de nuevo Al Mendigo Increíble Randy Pero vamos a deshacernos A ver Si no se acerca Demasiado El Randy Espero que no Ay no Ya Ya la regué Un poco Un poco Si ya la regué Ah no No Chance Chance Y logramos hacer Porque Si ya se acercó Un poco más Ya se alejó Espero que le dé A Randy Ay le tocó Un pollón Bueno No importa No importa No importa Todavía sigue viva No 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 Sharon Sharon Aléjate Aléjate Sharon Aléjate Aléjense ustedes Y Si Perfecto No Si le tocó A mi pobre Ah bueno Al menos ya le hicimos daño Le tocó al pobre Increíble Randy No importa No importa Ahorita vamos a volver A hacer spam Con el poderosísimo Gallinero Que ahorita Si me ha estado Ayudando bastante Si Es que El Mendigo Sheriff Carmen Lo tengo A bajo nivel Bueno No importa No importa Ahorita nos vamos A deshacer De Vamos a deshacernos De Estas cartas Casi Casi Tengo que tener Cuidado con Le está subiendo Vida Le está subiendo Vida Ahí está Ya Nos salvamos Un poco Yo creo Que no voy a utilizar Nada Igual Otro toque Ahí está Si hubiera utilizado El rayo Me arrepiento Un poco Pero bueno Necesito A ver Voy a poner El gallinero Aquí Y otra vez Al Randy Ahora si Quiero que El Mendigo Le pegue A Randy Pégale a Randy Pégale a Randy Otro pollón Le pegó No puedo creerlo Perfecto Perfecto Ya se quedó Sin energía Se quedó Sin energía Y Ahorita Que se acumulen Los pollones Ahí Voy a utilizar Al Jimmy Le bar Ahí está Ahí está Perfecto Nada más Queda El Mendigo Caballero Iken Canadiense Y listo Espero que bien Porque Que manqueadas Estuve dando Hace rato Dos ganadas Al hilo Y dos Perdidas Al hilo Vamos a poner Aquí Ahí Que caballero Canadiense Ike Vamos a esperar Ojalá Que no tenga Rayo Si tiene Rayo Ya me va A joder Pero Vamos a ponerle Dios Mío Por dios Por dios No 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 Por qué Ok Ok Se pone El gallinero Vamos a espalmearle Con puros Pollones Ahí Vamos a espalmearle 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 Con puros Pollones Ahí Ya 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 Tal vez tiene Un buen Porcentaje Ah Me jodió Otra vez Ok Ok Esto Si Me está Poniendo En jaque What No 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 Ahora Si Voy a Tener Que Utilizar Al Satán O Su Opción Más Fácil Más Barata Al Jimmy No 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 Casi Casi No 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 Wey ¿Por qué Me están Poniendo En jaque Bastante Es que No 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 Va a Alcanzar A matar El rayo Mi rayo Está A nivel Bajo Mi Ike Caballero Canadiense También Está A nivel Bajo No Ya Valió Esto Ya Valió A ver Si Logro Salvar No Que Metida De Ok Muy buena Ah Ya No Me dejó Poner ¿Qué fue Estuvo Esto? Pero bueno Al menos Tuve dos Victorias Yo la verdad Sinceramente Pensé que Nada más Iba a tener Una O Ninguna Que las iba a perder Todas Pero Me fue Relativamente Bien Hice 44 Puntos Y bueno O sea El mazo Si me sirvió Al principio Pero ya después Como que Sentía que era Un poco Pesado Y El hecho De que tenía Muchas cartas A bajo nivel No me No me ayudó Bastante Por ejemplo A Ike Caballero Canadiense Lo tengo Nivel Bajo También El rayo A Twig También Tengo Nivel Bajo A Sheriff Carman A Satan Las únicas Tarjetas Que tengo A buen Nivel Es A Randy El Increíble A Sharon El gallinero Creo que Lo tengo Nivel 4 Borars A nivel 6 Y Jimmy Levar A nivel 6 También El Están De las Muchas Lunas Lo Sigo Teniendo Nivel 2 Y Bueno Bueno Al menos Hice Algunos Puntos Así Que Bueno Espero Que el video Les haya gustado Y antes De irme Quiero que pasen A la comunidad De Fondestroyer Donde van a poder Encontrar Muchas Cosas Interesantes También Pasen Al canal Del Shutter Que ya Casi Llega A los Mil Suscriptores Y También Pasen A mi Página De Facebook Ahí En la Escripción De